Hoy nos toca hacer una paleta de bombones. Les voy a enseñar a hacer esta paleta. Vamos a necesitar un bombón gigante blanco. Vamos a necesitar un bombón grande blanco y un bombón mini. Aquí está. Todo es blanco. Vamos a necesitar también nuestros colorantes. Lo primero que vamos a hacer es con una tijera, esta tijera la ocupo solamente para mis bombones. Y vamos a remojar nuestra tijera. Aquí tengo el agua. Vamos a hacer aquí para acá. Vamos a remojar nuestra tijera. Y vamos a recortar nuestro bombón grande a la mitad. Aquí tenemos nuestras dos mitades de bombón. Una mitad la vamos a cortar, la volvemos a remojar. Es para que no se pegue y podamos cortar muy bien. Vamos a cortar la otra mitad a la mitad. De aquí vamos a sacar nuestras orejitas. Y esto va a ser para nuestra trompita. Este chiquito también vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a cortar a la mitad, remojamos nuestras tijeras y partimos a la mitad. Todo lo que hemos partido, si ustedes se dan cuenta, el bombón cuando se parte queda pegajoso. Para evitar esto, le vamos a poner del lado pegajoso un poco de nuestro azúcar glas. Todas las mitades de lo pegajoso, ahí se pone el azúcar glas. Tenemos todo listo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo la cara. Vamos a introducir el bombón grande blanco. Aquí está. El bombón que partimos a la mitad, este se le va a poner un poquito de pegamento blanco. Y se va a pegar aquí. Vean. Y vamos a pegar así. Aquí ya tenemos nuestra trompa. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a pegar nuestras orejas. Las orejas son estas. Vamos a darle como un poquito de formita. ¿Vean así? De forma. Y lo que vamos a hacer es poner un poco de pegamento aquí. Y lo vamos a pegar aquí. Se pueden ayudar con un palillo. Y si no, también se podría pegar así. Vean. Vamos a ver. Me pongo pegamento. Pues un poco más de trabajo. Con palillo podría ser. Ponemos el palillo aquí. Lo introducimos. Entonces, aquí ya tenemos nuestra orejita. Le ponemos un poquito más de pegamento para que quede muy bien. ¿Vean? Aquí tenemos nuestras orejitas. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita sería, con nuestro pegamento color rosa, le vamos a hacer una decoración. Así. Así. Es como que hayan decorado ese negro. Con nuestro color negro, vamos a hacerle la boquita. Vean. Vamos a hacerle la naricita y la boquita. La naricita y vamos a hacer la boquita. Nos faltaría ponerle los ojitos. Vamos a poner aquí los ojitos. Vamos a hacerle los ojitos. Ok. Aquí ya tenemos nuestra carita. Ustedes la van a mejorar, obviamente. Nos toca poner un corazón. Le ponemos un poco de pegamento. A ver. Un poquito de pegamento. Entre la cabeza y el corazón va un poco de pegamento. Ok. Volvemos a mojar un poquito nuestra brocheta. Vamos a poner uno. Un bombón mediano. Color azul. Vamos a poner otro color. Igual que ustedes quieran. Aquí van dos. Se puede quedar así. Yo le voy a poner uno más. Que es color amarillo. Ahí lo que nos faltaría. Acuérdense que cortamos uno mini. Este lo vamos a aplastar un poquito. Le vamos a poner un poquito de pegamento. Y lo vamos a pegar aquí. Esto va a estar simulando sus manos. Ok. También con nuestro pegamento negro. Vamos a ponerle unos deditos. Ok. Y ahí están nuestros deditos. Prácticamente aquí tenemos ya todo listo. Lo que vamos a hacer es, si le vamos a poner alguna dedicatoria, letra o lo que sea, podemos poner el nombre de alguien. Te quiero mucho. Ponemos el nombre. Vamos a poner... Porque no se lo voy a poder comer. Que te lo vamos a poner. Vamos a poner el nombre de la persona que se le va a regalar. Entonces, yo le voy a poner una polecita por aquí. Así ya puede quedar, eh. Ya es gusto de cada quien. Y le vamos a poner... Ese color. Así que daría nuestra paleta de bombón. ¿Qué podemos hacer? La podemos meter en una bolsa de celofán. Debe dejarse estar bien su paleta para que no les pase lo que me está pasando a mí con la letra. Pero, quiero enseñarles cómo terminarlo. Entonces, le ponemos el purlin. Vean cómo queda con su bolsa. ¿Ok? Y quedaría finalmente nuestra paleta de bombón. Así para un regalo del 14 de febrero. ¿Cómo ven, amigas? Espero que les haya gustado.